Oh 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 Directamente desde el tam tam Yey!! Viego! Pamela ... Pamela!! Ey!! Cómo te conté El sol ya perdido cuándo te conté En el corazón partido pero lo arrepi Cuando el ustalon arrepi Y un teledre En el 운동 Cómo te conté El sol ya perdido cuándo te conté En el puesto partido pero lo arrepi Cuando el ustalon arrepi Y un teledre En el 운동 Cuando te encontré, en el corazón partido, pero me lo fregué, en un dos postres Presumiendo que nadie lo decía, por el sol de tamar, tal vez no lo merecía Tú querías, yo quería preguntar, ¿cómo sería la despertada contigo todos los días? ¿Y qué pasa si ese mujer te va a ir a ese enamorar? La cosa que todavía han dormido, se despertó, nadie había presumido así como tú ¿Y qué pasó? Tengo un dos por tres Bien, repito Presencia tu libro Me convenció De que quiero estar contigo Hasta el tabú ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido Pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado Ya te lo entregué En un dos por tres ¿Cómo te conté? Me sentía perdido cuando te encontré Tenía el corazón partido Pero lo arreglé Cuando lo tenía arreglado Ya te lo entregué En un dos por tres Cuando te encontré Tenía el corazón partido Pero lo arreglé En un dos por tres En un dos por tres Me pido el estrés Todo lo fue Escribí, cuando hicimos tres Piensas que esto es fake No me importa el que No me compito Y tú eres mi sol Me dio un despañol Mi alma ¡Ve! ¡No me pasa que está! Escúchenme en la cafetera Yo rezo por esos besos de novela ¿Y qué pasó? En un dos por tres Bien, rapido Besé hacia tu libre Me convenció Sé que quiero estar contigo Hasta el tabú Junté Tiene el tabú Junté ¡Nun dos por tres ¡Ve! Tiene el tabú ¡Ve!